Alfabetismo en medios. El proceso de indagación. Libere su mente barra. Exprese su punto de vista. Análisis barra producción. Deconstrucción barra construcción. Leer barra escribir. Mirar barra representar. Definición. ¿Qué es Alfabetismo en medios? Los ciudadanos de una democracia. Alfabetismo en medios. Los cinco conceptos básicos. Todos los mensajes de los medios se construyen. Los mensajes se construyen utilizando un lenguaje creativo que tiene sus propias reglas. Distintas personas experimentan, entienden o interpretan el mismo mensaje de manera diferente. Los medios tienen incorporados valores y puntos de vista. Los mensajes de medios se construyen para obtener ganancia y barra o poder. Alfabetismo en medios. Las cinco preguntas clave. ¿Quién creó este mensaje? ¿Qué técnicas se han utilizado para atraer mi atención? ¿En qué forma pueden distintas personas entender este mensaje de manera diferente a como lo entiendo yo? ¿Qué estilos de vida, valores y puntos de vista están representados u omitidos en este mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué se envió este mensaje? Alfabetismo en medios. Habilidades de proceso. Acceder. Crear. Evaluar. Analizar. Alfabetismo en medios. Espiral de empoderamiento. Alfabetismo en medios. Preguntas para guiar niños pequeños. ¿Qué es esto? ¿Cómo se arma esto? ¿Qué veo, oigo, huelo, toco o gusto? ¿Qué me gusta o me disgusta de esto? ¿Qué pueden otras personas pensar y sentir sobre esto? ¿Qué pienso y siento yo sobre esto? ¿Qué me dice esto de la forma en que otras personas viven y se comportan? ¿Alguien o algo se ha dejado por fuera? ¿Esto está tratando de venderme algo? ¿Quiere esto decirme algo? Alfabetismo en medios. Preguntas ampliadas. Códigos y convenciones. Mensajes y valores. Productores y consumidores. Conjunto de herramientas para alfabetismo en medios. Un marco de referencia para aprender y enseñar en la era mediática. Estos volantes hacen parte de la. Guía de orientación. Para docentes barra líderes. Traducido al español y publicado en eduteca por la. Fundación Gabriel Piedra y Tauribe. Con autorización de. Center for Media Literacy. 3101 Ocean Park BLVD. Almohadilla 200. Santa Mónica. K90405. 310-581-0260. www.medialit.org. Copyright 2003 barra Center for Media Literacy. Descargar la guía de orientación en.